Hoy vine a la tienda de armas porque hace tiempo quería un R15. Esta tienda me encanta porque tiene pocas armas, muy selectivas, tiene las armas como más reconocidas. Les estoy mostrando la tienda para que vean. Se llama SK Arms y la que yo quiero es esta, SEV, de 1849. Ya la están viendo en casa porque se me olvidó la parte donde compraba el arma y todo eso. Por cierto, esta es la última que quedaba. Yo hacía tiempo la quería y bueno, hoy fue mi día. Es mi primera R15, mi esposo sí tiene tres, aquí la estarán viendo. Perdón, dos y una escopeta. Recuerden guardarla bien segura.